Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a estar trayendo la reseña de algunos productos que me llegaron de la aplicación Temu o Timo, que es como se supone que se pronuncia, pero en este canal no le vamos a decir Timo porque Timo suena a Timo y no me parece que sea un Timo. Temu es una app de compras online como muchas otras que existen en internet, pero que últimamente se ha hecho muy famosa porque tiene productos muy muy económicos, además de envíos y devoluciones gratis hasta 90 días. Y si no lo conocías por lo menos debes vivir debajo de una piedra porque esta aplicación se ha hecho muy viral por tener ese tipo de productos curiosos o prácticos que no sabías que lo necesitabas hasta que lo tienes y entonces no puedes vivir sin ellos. Es una app bastante conocida por tener muchos productos de organización, de decoración del hogar, pero no es solo una app para señoras porque además tiene maquillaje, ropa, accesorios, tecnología y muchísimas cosas más. Todos los links de los productos listados a continuación van a estar en la descripción del video y si descargas la app a través de mi link te puedes ganar un paquete de cupones de hasta 100 dólares. Así que ya saben, usen mi link, yo los ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí, todos salimos ganando. El primer producto que vamos a reseñar en el día de hoy son estos audífonos inalámbricos, vienen así en esta cajita y se ven así. A primera vista, lo primero que me llamó la atención es la calidad del plástico del que están hechos. No se ve como que se te vayan a romper en las manos o que vayan a hacer un mal movimiento. O sea, es de este plástico que suena. Nosotros los cubanos, no sé si eso lo tendrán en otros países, que a nosotros los cubanos por el sonido sabemos diferenciar si el plástico es bueno o es de este plástico cristalizado que se cuartea de nada. Bueno, este es un plástico bien bueno, bien duradero. O sea, es lo que se siente por el sonido. Ahí se lee. Se sienten bastante cómodos en las orejas, de hecho, hasta se ven bastante bonitos. Porque yo he tenido otros de estos audífonos y como yo tengo aréticos aquí, como piercing en las orejas, me dan dolor. Y estos realmente son súper cómodos, las esponjas son esponjosas, valga la redundancia. Tiene cuatro botones, el de apagar y encender, el de recibir llamadas porque además tiene micrófono incluido, y los dos de cambiar de canción y cambiar el volumen. Vamos a encenderlos. Un LED que hace colorcitos, no sé si se verá en cámara. Y así se ven. La calidad de audio es verdaderamente modesta. No es la mejor, pero oye, es un par de audífonos por 7 dólares. Por el precio que pagas no puedes esperar que te toque la Orquesta Sinfónica Nacional. Al final obtienes lo que pagas, ¿sabes? Como siempre digo, todos estos productos son productos que son económicos y ese es el atractivo que tienen, ¿sabes? Por el precio que cuesta un par de audífonos carísimos, de una marca cara, aquí están. Por el precio de unos caros te puedes comprar varios de estos. El segundo producto es este micrófono inalámbrico, o sea, de Bluetooth, como Lavalier. Yo escojo este micrófono de solapa, que es pequeño y bastante barato. Y escogí uno de mesa como para podcast, que es un poco más caro. Y mi idea era comparar ambos micrófonos, el sonido, los precios y tal. Todo me llegó a uso en perfectas condiciones. Yo he oído que hay personas que han tenido problemas con la entrega de los productos. Eso tiene que ver con la paquetería de cada país. No tiene nada que ver con la aplicación de Temu como tal. Yo recibí estos paquetes bastante rápido, pero además ya he recibido otros pedidos que me vienen en camino para nuevos videos. Y si el pedido se te demora un día, solo un día, Temu te regala 5 dólares para que compres dentro de la aplicación lo que tú quieras. En fin, que mi amigo me recibe las cosas en USA y me las manda para Cuba a través de una agencia de paquetería. Pero cuando pasa el paquete por aduana, al parecer el micrófono incumplía algún tipo de norma aduanera rara de estas que tenemos nosotros aquí y me lo decomisó. Cosas típicas que solo pasan en Cuba. No entiendo que tendría peligroso ese micrófono. No sé cómo podría ese micrófono hacerle daño a alguien a no ser que lo cogieran para golpear a alguien en la cabeza con él. Pero en fin, me quedé sin comparación para el video. Me da mucha tristeza porque me dejaron la base del micrófono y cada vez que la veo me acuerdo de él. Si tuviera que juzgar el micro por la calidad de la base, pues realmente diría que probablemente estaba bueno. Porque la base se ve de tremenda calidad y eso me pone aún más triste. Me dejaron solo la base y un adaptador que traía el micrófono que anda por ahí. En fin, esto no sirve. Vamos con el microfonito de solapa. Viene justo así. Trae. Esta pieza que es el receptor. Y esta que es el microfonito. Además, trae una cajita con un cable para cargarlo y un adaptador. Y ahora vamos a probar qué tal se oye. Tal vez, probablemente salga en la grabación un ruido que hay que hay un vecino mío arreglando no sé qué cosa. ¿Por qué mis vecinos tendrán que ser mecánicos? ¡Dios mío! En fin, voy a probar. Para encender el receptor hay que apretar el botón que tiene hasta que encienda una lucecita verde. Y hacer lo mismo con el micro. Y cuando ambas luces se ponen verdes, listo, ya están vinculados. Solo tengo que conectar mi teléfono y ya. Y ahora van a estar oyendo cómo se oye el micrófono. Ustedes juzguen qué tal la calidad. El precio es, pues, bastante económico. Si yo hubiera tenido esto justo cuando empecé hubiera sido una maravilla. Y sobre todo para salir a grabar en la calle y poder tener el micrófono lejos de mí. Creo que hubiera sido genial. Aunque juzguen que la idea de los micrófonos era mejorar la calidad de audio. Ustedes dirán si se oye mejor que el anterior, si se oye peor que el anterior. Si por el precio que tiene, que son creo que 10 dólares, está bien, está mal. ¿Qué tal? Díganlo ustedes. Me parece bastante bueno, sobre todo para personas que estén así como empezando en YouTube, que sabes que no puedes gastar mucho dinero porque no sabes si te vas a dedicar a eso todo el tiempo y realmente quieres empezar como que con algunos recursos mejores que solo tu teléfono, pero no tienes dinero como para comprarte una cámara y un micrófono súper caro. Pues bueno, me parece que este micrófono está especial para eso. Te compras un micrófono pues barato y ya después si ves que le sacas provecho a YouTube o a Instagram o a lo que sea, entonces te compras uno más caro. Pues mira, esto me parece muy bien. Siguiente producto. El siguiente producto son unas luces de estas enredaderas de maticas que se usan muchísimo. Tengo que decir que estoy muy, 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 muy sorprendida con esto. No pensé que se pueda ver tan bonito. O sea, cuando la vi fue como ¡ay, qué lindo! ¿Sabes? Me dio así una ternura. Qué bonito se ve realmente. Es como muy feicor. De hecho se llaman luces de hadas. Vienen así de esta forma. O sea, normal. Es un manojo de hojitas y hierbitas con lucecitas. Realmente no entraña eso más misterio. Yo no me iba a pedir esto. Lo vi de última hora y dije ¡ah, bueno! Cuatro dólares me lo voy a pedir a ver qué tal. Y creo que es una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha gustado de todo lo que he pedido. O sea, se ven preciosas. Ya les puse aquí las pilas anticipadamente. Lo único que no me gusta es que no tienen cable para conectar directo a la corriente. Aunque bueno, eso tampoco es algo que me impida decir que están muy bonitas. Se encienden por aquí y se ven así. Ahora vamos a ponerla para ver qué tal se ve porque estoy loca por colgarlas. No las había colgado simplemente porque tenía que hacer este video. Me gusta muchísimo el ambiente que da. Nada más miren. Déjame cambiar la luz del aro para que se vea como más caliente la escena. Y perfecto, miren qué lindo. Es que es mágico. Ok, se fue la corriente así que bueno, de una forma u otra tenemos que utilizar las enredaderas de lucecitas. Vamos a continuar mientras nos dure la batería del powerband que está iluminando el aro de luz. También me pedí todos estos accesorios que ven aquí. Me sorprendió mucho que tienen muchísima más calidad de la que me esperaba. Lo primero son este set de pulseras así estilo rockero, estilo... Son para Ernesto, aunque tal vez yo me ponga alguna en alguna ocasión. La verdad es que a mí se le gustan muchísimo este tipo de pulseras, pero las que tenían se les habían como estropeado, sabes, por el sol, el sudor. Y bueno, ya aquí tiene un juego nuevo de cinco pulseras. Buenísimas porque ya las romerías de mayo están a la vuelta de la esquina, así que él seguro que le da muchísimo uso. Una de las cosas que me sorprende de la joyería de Temu es que los materiales metálicos no se ven como que se vayan a oxidar o decolorar la primera vez que te los pongas y ya. Son cositas muy económicas como por ejemplo este arete en forma de cruz, que está súper rockero, súper gótico, que parece estar hecho de acero o de alguna otra aleación inoxidable. Aquí le llamamos acero quirúrgico o acero inoxidable. El oro y la plata de los pobres. Pues sí, todos los pendientes y joyitas parecen ser de estos que no se estropean. Y lo otro es lo bonito que queda el flow que tiene. Por un precio súper económico también me compré esta gargantilla o collar. Ustedes saben que yo soy un poco excéntrica para estas cosas, así que me encanta. Me puse esta camiseta nada más que para que ustedes puedan... Ay, choca con el micrófono. Me puse esta camiseta nada más que para que ustedes puedan ver cómo se ve. Y así es como más o menos debería quedar. Lo próximo es este juego de 5 areticos. Son de estos que se usan ahora, que se usan en el lóbulo de la oreja, pero sin perforación. La verdad es que se están usando como más grandes, más exagerados. Miren estos que pequeñitos son. Pero a mí me gustan más así delicaditos. Sobre todo me gustan estos que tienen como un patrón de hojitas, que se me hacen súper bonitos y diferentes. Parecido a estos, es este que también es a presión, pero que tiene como una cadenita que cuelga. Este también parece ser de acero inoxidable y queda extremadamente lindo. Además me pedí un set de anillos. Son muchísimos y se pueden hacer muchísimas combinaciones con ellos. Y ahora vamos a pasar a la parte de lo que es el maquillaje. Me pedí estos 5 productos para hacerme un maquillaje súper natural. Y son productos asiáticos y todos dudamos de la calidad. Pero me los pedí porque estoy muy obsesionada con lo que es el maquillaje coreano. Que es un maquillaje pues muy delicadito, muy tierno. Así que quería probar algunos productos asiáticos para ver cómo se ven. Lo primero es este contorno. Que no me gustó mucho porque no sé si me pedí el tono adecuado para mi piel. Por acá tiene el crayoncito y por acá tiene la esponjita, dos en uno. Ya está usada porque ayer estuvimos probando los productos y yo veo que en la piel de Isa, en el color de la piel de Isa queda mucho más bonito. Tal vez se lo deje a ella porque realmente creo que con mi tono de piel no me acompaña esto. Pero bueno, es un error de elección. El producto pues cumple su función. Lo que sí me sienta súper bien es el rubor. Que tiene un tono pues súper bonito. Es como un color peach así o coral. Porque yo hasta ahora me he estado echando unos rubores que tienen un tono como un poco anaranjado. Y no me sienta bien con todos los maquillajes. Pero además pues este es mucho más natural, mucho más bonito, mucho más tierno. Y es lo que busco para el maquillaje coreano. Otra cosa que me pedí fue este iluminador en barra. Que siento que le voy a dar muchísimo uso para el diario. Porque cuando lo difuminan se ve muy bonito, muy sutil, muy delicado. Y para el diario, por el día, pues no va a ser como tan llamativo. Otra cosa que me estuve pidiendo fue este pomito que es como un glitter. El pomito está precioso. Me encanta el empaque. Me lo compré porque a las asiáticas les gusta mucho usarse como glitter aquí así en el párpado inferior. Y me gusta mucho ese efecto que da. Pero también lo puedo usar para dar ese mismo efecto encima de una sombra mate o una sombra satinada cualquiera. Me parece que está súper bonito y súper kawaii. El efecto que da es como tornasol. Y por último, mi favorito de... Bueno, espero que sea mi favorito de todas las cosas que pedí. Es este labial. Es de la marca Inejo. Cool Rabbit. Para empezar, el producto está súper bonito. Tiene una presentación bien gore, bien dark, así. Estos labiales están bien virales en Pinterest porque dan ese efecto de labios sangrientos, diría yo. Lo que más me sorprendió es la textura del labial. Siendo un labial completamente mate, se siente totalmente satinado en los labios. Y es un tipo de labial perfecto para dar este efecto como de difuminado, más pigmentado en el centro de la boca y más difuminado hacia afuera, hacia las bordes, hacia las comisuras. Pues ese efecto de labios coreanos, este labial, pues está perfecto para eso. Además de que el tamaño del producto permite que lo lleves contigo a todos lados. A diferencia de la mayoría de los labiales, estos líquidos que son demasiado grandes para llevarlos en el bolso. La verdad es que esto, mira, 10 de 10, oíste. Y listo, esos fueron todos los productos del día de hoy. Déjenme saber en los comentarios si les gustan este tipo de videos. ¿Qué otras cosas les gustaría que probara por aquí? Recuerden que si descargan la app de Temu a través de mi link, pueden obtener un paquete de cupones de hasta 100 dólares. Y que los links de todos los productos que vimos hoy van a estar en la descripción del video. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, besitos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!